¿Puedo pasar? Pasa. Siéntate. No tengo ninguna intención de discutir contigo. Qué bueno. ¿En qué te puedo ayudar, Felipe? Sol, tenemos que concentrarnos en resolver el asunto del periódico Azópolva de la moda. Ya cancelé todas las mesas de regalos. La verdad, no tengo ganas de hablar de todo lo que tuve que devolver. Todo eso me parece perfecto, pero no va a ser suficiente. ¿Ahora qué? Acabo de colgar con Juan José. Está furioso. Era obvio, ¿no? El asunto es que quiere que hagamos algunos ajustes con la boda. ¿Más ajustes? Te la voy a poner así de sencillo. Tiene que ser algo mucho más austero. no más de 50 invitados y tiene que hacerse ya. ¿Qué no puedes entender que no nos queda de otra? Siempre hay de otra. Solamente hay que buscar la solución. A ver, la decisión ya está tomada. Claro. Entonces que Benavides tome una decisión sobre una boda que es tuya y mía, ¿no? Entiende que todo esto afecta a la campaña de Benavides. ¿O ya se te olvidó que somos parte del equipo? No, no se me olvida, pero esto está una decisión precipitada y no lo voy a permitir tampoco. Podemos hacer las cosas diferente. Podemos esperar a que se acaben las elecciones, si quieres. O nos vamos del país y que no se entere la prensa. Claro, como diga la princesa. A ver, ya baja de tu nube. Precisamente lo que Juan José quiere es que encontremos una solución rápida para contradecir todo este asunto del periodicazo. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué carajos tengo que hacer siempre lo que todo el mundo quiere? No solo no les afecta a ellos. Recuerda que mi imagen también está de por medio. Claro, se me olvida tu imagen de hombre poderoso y viril, que no existe, por cierto, ¿eh? Ya me harté, Felipe. Siempre se trata de ti de lo que tú quieres, pero ¿sabes qué? Lo único que te he pedido en toda mi vida es que se haga esta maldita boda. Bueno, pues no se va a poder. Pues no es justo. Y es hora que hagas algo por mí. ¿Por qué carajo no puedes entender que esto va más allá de nosotros? Ya estoy harta. Si tú no tienes los pantalones para defender mi boda, yo sí los tengo. Lárgate de mi oficina. A ver, me le vas bajando ya tu actitud. Tampoco, Sol. O sea, yo no tengo la necesidad de estar aguantando tus desplantes, así que decides. Me parecen estupides. A rato nos van a tener que decir cuántas veces podemos respirar al día, ¿no? Ya sé. Pero, bruja, tienes que admitir que neta te pasaste con tus mesas de regalo. O sea, ponen una exageración. Nada que no hayamos visto antes. Estamos en épocas electorales. Ahorita están agarrando cualquier cosita para joder a Benavides. Perdón. Perdóname, pero este es mi sueño toda mi vida. Desde que tengo su hogar razón, siempre he soñado con mi boda y no la voy a hacer como ellos quieren. Pues sí. Pero este detalle en particular es algo que no se va a hacer realidad como tú quieres. Pues qué pena me da. Porque no se está casando Estelita, se está casando la futura esposa del ministro de Gobernación y del presidente de este país. Esta boda que estaba planeando apenas está a mi altura. Ay, mierda, ¿qué tal? Bienvenida, ¿eh? No me digas así. Entonces, ¿no actúes así? Eres un imbécil. No. No, pero si yo no te lo digo, ¿quién más te lo va a decir? Estás así de convertirte en la persona que más odias en todo el mundo. Ajá. Neta, aliviánate. Tienes que trabajarlo porque lo traes en la sangre. Ay, qué diablo. Disfruta tu copichuela. ¿Qué haces en mi oficina? Esperando a mi jefe. ¿No puedo o qué? Mira, me bañé y me arreglé como te gusta. No me puse perfume. Por cierto, te dejé una cosita en tu escritorio. Si es otro de tus regalitos, puedes llevártelo. No tengo tiempo para estar revisando tu ropa interior. Si es por lo de... lo de tu eyedoculación precoz, no te preocupes. La verdad, estas cosas pasan. Es más, yo me siento hasta lagada. Nada pasó la otra vez y nada va a pasar ahora. ¿Estás seguro? Tenemos unos minutos, ¿eh? A ver, Sur, déjate de tonterías. Yo te entrené. No trates de aplicármela, ¿ok? O sea, ¿qué me quieres decir? Dilo. No andes de zorra por ahí. Está bien. Sí, sí, tengo un favor que pedirte. Necesito que me ayudes a seguir adelante con lo de la boda. Tú sabes que cuando te pido un favor, te lo pago como tú quieras. ¿Y exactamente qué quieres que haga? Que me ayudes a maquillar los gastos y desaparecer facturas. Hasta para robar se necesita aprender eso. Y por lo visto eres una novata. ¿Eh? Obvio soy una novata y por eso te estoy pidiendo la ayuda a ti. Tú lo sabes hacer muy bien. Lección número uno. Si descuidas tus intimidades y se colaron en la prensa, olvídate y cancela todo, ¿ok? Es lo mejor que puedes hacer, Sur. Sí. No, es que no lo voy a cancelar. Es el evento más importante de mi vida. ¿Cómo crees? Bueno, pues entonces en otro momento te invito a un viaje. Con un premio de consolación. ¿Y ya está? Nos vamos a mi yate a mi isla privada y porque yo sí sé comprar. Ok. ¿Y de ahí lo pasamos? No tengo ganas. Perdón. ¿Quién te entiende? De verdad, ¿quién te entiende? Gracias por nada, jefe. Ana, qué bueno que te veo. Tengo un problema. Ah, ya. ¿Ahora que me vas a decir que a Cisneros lo ascendieron a presidente? No. Se trata de mi boda. Ah, bueno, entonces no es tan grave. Digo, ¿qué pasó? ¿No te quisieron rentar el Palacio de Versalles? Insiste en la embajada francesa en una de esas y los convences. Ah, pero eso sí. Cuídate de la prensa porque ya sabes cómo son. No, no se trata de nada de eso. Benavides ya se enteró de todo. Obvio. ¿Y? Pues que quiere que me case con dos pesos y tres gatos. Ah, pues esa es muy buena idea y así se liberan de todos esos opilotes. Pues a mí no me parece tan buena idea. Es un problema grave porque yo no me voy a casar como cualquier secretaria. No, y como la Cenicienta tampoco. Digo, por lo menos a las obreras sus maridos les cumplirán. No como con ese que te vas a casar. Eso que terminará retorcido hasta arriba como adorno de pastel. Yo no sé por qué tienes que decir eso. Es muy fuerte lo que estás diciendo, Ana. Lo único que sí te voy a pedir es que hables con Benavides y le digas que, por favor, pues, no sé, cambie la fecha de la boda mientras que todo el mundo se olvide de las cosas. Ajá, sí. Sol, ¿por qué mejor no te muerdes un ovario y te pones la manita en la boca? Y te dejas ya de tus dramas de Cenicienta frustrada y de tus bodas de dos gatos y tres pesos. Con respecto al equipo de cómputo, ya no tenemos tiempo para hacer una licitación. Vamos a hacerlo directamente y voy a hablar directamente con la empresa de un conocido. Nos están ofreciendo una muy buena tajada. Bueno, equipo de cómputo, mobiliario nuevo. Al paso que vamos, nos vamos a gastar el presupuesto en un año. Bueno, tampoco nos vamos a ir de boca. Ya ves lo que pasa cuando alguien se quiere comer el pastel de un bocado, ¿no? ¿Y tú, Lola? ¿Por qué tienes esa cara de funeral? No me siento muy bien. Seguramente algo me cayó mal. Bueno, ya mucho bla, 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 compras baratas y jetas largas, ¿no? ¿Qué más? Perdón, tengo que tomar un poco de aire. Luja, ya tengo todo listo para tu boda franciscana. Qué padre, ¿entonces ya conseguiste la choza y los tacos de chicharrón y los platitos de plástico? Chin, ¿por qué no pensé en eso antes? Lo hubiera encargado con la agüita de jamaica y, pues, el pastel tres leches del súper, ¿no? No te burles, ¿eh? Tranquila, bruja, ¿ok? Prometo que hice lo mejor que pude. Va a ser en un lugar no tan mal. La comida está más o menos bien y la verdad es que está lindo el arreglo. La bronca es que no va a haber ni flamingos ni mesa de regalos en Nueva York como antes. Mira, no te ofendas, bruja, de verdad. Yo sé que eso es lo que puedes, pero... pero esto sí no tiene nada que ver con lo que yo pedí. Yo tenía planeado otra cosa completamente diferente. Ya sé. Eres o eres, ¿y no? Gracias, de todas maneras. Cas, qué gusto que vengas a visitarnos. Estoy viendo lo de la boda de Sol versión 2.0. Bueno, muy bien. Con eso se devuelve el golpe del periódicazo, ¿no? Pues, en realidad nos decidimos ir con un golpe directo a cabello. Bien, bien. ¿Y cómo? Pues, nada, demostrando que piensa con la cabeza de abajo. Siempre lo he dicho. Los hombres piensan con la descerebrada. ¿Y que le encontraron un amorío? Pues... Digo, de esos tiene suficientes, ¿no? Pero en realidad nos dimos cuenta que se había casado todavía antes de lo que él dice que fue su primera. Vaya, ¿y quién fue o quién es la susodicha? Una compañerita de la universidad. Ya sabes, se enamoraron en el Forever and Ever y corrieron al registro civil de la Kermés y pues... Nada, eso lo sumas con la chava la becaria y luego la otra... Bueno, ya basta, porque para mi gusto ni tanto currículum femenino tampoco, ¿no? Ay, solo tú ya quites esa cara. Digo, te estás preparando para tu boda, no para un funeral. Qué dolor de cabeza que trae. ¿Y ahora esta qué trae? No sé. Pero ella me puso de mal humor y si me permites, tengo mucho trabajo que hacer. O sea, en otras palabras, llégale, Casilda, para allá que les den de comer aquí en Palacio. Juan José, muchas gracias por recibirme. Le prometo que no va a tomar mucho tiempo. Sé que está muy ocupado. No te preocupes, Sol, ya estamos aquí. Asiéntate, por favor, ¿sí? Gracias. La razón por la que vine es porque lo he estado pensando mucho y no me voy a casar. Sol, no me lo tomes a grosería, pero... ¿por qué no vas y le cuentas tus nervios? Tu angustia por la boda, no sé, a tu mejor amiga, a tu familia... Es que no son nervios. De verdad, esto es una decisión que yo ya tomé. No me voy a casar así, no me voy a casar mañana. Sol, se me hace que no estás entendiendo. Es importantísimo que esta boda se lleve a cabo en tiempo y forma. ¿Sí? Una vez que lo hagas, pues... se mitigarán tus malos juicios, este morbo de la prensa que se hacía dicho que sí. La prensa llega a preguntar el porqué de toda esta cancelación y tengo una razón muy poderosa. ¿Qué es qué? La homosexualidad de Felipe. ¡Gracias! ¡Gracias!